Mientras que estamos de regreso con Kohei Ushimura, atención, es un extraordinario gimnasta, segundo lugar en el All Around en los Juegos Olímpicos de Beijing, que inició a los 3 años en la práctica de la gimnasia de la Universidad Japonesa de Ciencias del Deporte, nacido en Nagasaki hace 20 años. Sí, este deporte se practica desde muy temprana edad, si no es difícil que llegues a ser un atleta de alto rendimiento y poder lograr las medallas. Estamos viendo que está presentando una dificultad superior a los demás gimnastas. Vemos su split. Vemos una redondilla FIB con mortal con giro y medio a rodar. Un ejercicio de grado alto de dificultad por la forma en que caes. Y un triple giro de salida con un ligero facilito y agachando mucho la espalda, que eso estará un poquito penalizado, pero con muy buena actuación. Él terminó en el quinto lugar en este ejercicio en los Juegos Olímpicos de Beijing, de manera que es de lo mejor que hay en el planeta y esto seguramente le podría impulsar para tener una buena nota rumbo al final del All Around. Tiene 15.625, es de lo más alto que hemos visto el día de hoy, si no es lo que más, porque no hemos visto los anillos, no hemos visto tampoco el salto.